COVID-19, un virus letal, es una presentación de El Dr. Luis Irizarry Pavón, especialista en medicina interna, ubicado en la Torre Médica San Cristóbal, Suite 209, Cotolorel, en Ponce, teléfono 787-259-0988 Pongo mi conocimiento a tu servicio, cuídame, proteína a los tuyos, quédate en casa Tu seguridad depende de mí, estoy listo para cuidarte, quédate en casa Tu emergencia se convierte en mi urgencia, cuida de los tuyos, quédate en casa Si tienes síntomas del COVID-19, llama a tu médico primario, antes de visitar una sala de emergencias ¿Alguna vez pensaste en tener la vida de tanta gente en tus manos? No te arriesgues, no pongas en peligro tu vida ni la de los tuyos, ayúdame a cuidar de tu familia y de ti, quédate en casa El doctor Daniel Ortiz Vargas, especialista en medicina de familia, ubicado en la calle Valdorioti, número 13C, en Yauco, Puerto Rico Teléfono 787-992-7253 y el 787-397-1562 El doctor Ramón Rodríguez Ramos, especialista en medicina de familia, ubicado en la avenida central número 111, en la carretera 14, Cotolorel en Ponce Teléfono 787-848-4000 Si deseas las mejores longanizas, las puedes conseguir en Embutidos El Compay, de Eligio Martínez, desde Cuamo, Puerto Rico Con su teléfono 787-825-3789 Planitax, del contable José Ribera Renta Con su nueva facilidad de la urbanización San Antonio, en la antigua carretera hacia Guayanilla A pasos de la Escuela Superior Dr. Pila Con sus teléfonos 787-259-4334 o el 787-842-4887 Fusión Cuisine Bar & Restaurant ofrece servicio de delivery y carry out todos los días de 11 de la mañana a 5 y 30 de la tarde Además, puede utilizar la aplicación Lonchera Especiales diarios son publicados en nuestra página de Facebook e Instagram Fusión, en Avenida Santiago de los Camarieros Final, antes de doblar a la guancha Ordene llamando al 787-428-2228 Y ahora comienza COVID-19, un virus letal, con Ricardo Ramírez Buenas noches a los cibernautas, los que nos siguen cada noche a esta hora a las 9 de la noche En este programa a través de nuestro podcast, Ricardo Ramírez Nuestra transmisión a través de Facebook Live COVID-19, un virus letal En este resumen del acontecido, los sucesos más importantes que tienen que ver con la pandemia del virus letal La nueva cepa del coronavirus Hoy, a poco más de dos meses del inicio de esta emergencia de la pandemia del COVID-19 Los casos únicos positivos, según el Departamento de Salud Se han colocado ya en 2866 Con 62 nuevos contagios Y lo interesante de esto es que hoy la gobernadora, Wanda Vázquez Garcet Reaccionó satisfecha Contenta por el hecho De que Según ella se sigue bajando La curva Pero El ciudadano Todavía no debe de bajar la guardia E instó A la población general A continuar Tomando las medidas de protección y seguridad Para evitar el contagio Y la propagación del coronavirus La gobernadora Reaccionó al anuncio De las autoridades sanitarias De que 62 nuevos casos fueron procesados A través de pruebas serológicas Y no hubo En las pasadas 24 horas Ni un solo caso Positivo Con pruebas moleculares Que es la prueba que Que confirma La prueba más certera De que usted está contagiado Con el virus Lo que repito Fue motivo de celebración De contentura Por parte de la gobernadora Al expresar De que Se sigue bajando La curva Pero Insiste En que hay que continuar Lidiando con Con la pandemia Obedeciendo A las directrices De directrices Del gobierno En términos de mantener El distanciamiento social El distanciamiento físico En los distintos comercios Que Que visita la población Y que Hay que seguir Respetando La La cuarentena No en pese a eso Ella está Eh Satisfecha En términos de la respuesta De su gobierno Y que Eh No debe De bajarse La guardia Sobre ese particular Además de eso Hoy El departamento De salud Anunció hoy Que aumentó A 125 El número De muertes Con respecto Al COVID-19 La última muerte Está relacionada A una mujer De 70 años De edad De la región De salud Del sur Del país Que fue reportada A través del registro Demográfico Salud también Ajustó la cifra De muertes Confirmadas Por el sistema De vigilancia Y las muertes Certificadas Por el registro Demográfico A 59 Las que informa El departamento De salud Y a 66 Las que informa El registro Demográfico Muertes que están Vinculadas O relacionadas A la pandemia Del COVID-19 Esto Eh Luego de analizar Y evaluar Eh Los distintos casos Además de eso El secretario De salud pública Lorenzo González Feliciano Dijo que De los casos Positivos De la enfermedad Mil Seiscientos Sesenta Fueron con pruebas Serológicas Que es la prueba Rápida Que es la prueba Eh Menos certera Han dicho Las autoridades sanitarias Y con Eh Pruebas Moleculares Ya hay Mil Doscientos Seis Resultados Positivos De esta De esta cantidad De De casos Positivos En el país Que ya ascienden A dos mil Ochocientos Sesenta y seis Mil Cuatrocientos Treinta y tres Casos Son mujeres Y la misma cantidad Mil cuatrocientos Treinta y tres Son hombres La cifra De pacientes Por covid-diecinueve Que están hospitalizados Ocupando Una cama En una dependencia Medico-hospitalaria A lo largo de todo Puerto Rico Y asuma A ciento Diez El número De De casos Hubo una baja De ayer para acá De once casos De personas Que estaban ocupando Una Una cama En una institución Hospitalaria Trece De estos Ciento diez Eh Casos Que están En Ocupando una cama En un hospital Trece de estos Están en áreas De de intensivo En salas de intensivo Y cinco Cinco pacientes Están conectados A un respirador Artificial O sea que Honradamente El panorama Es positivo Para efectos De de la cantidad Dramática Que se esperaba De de casos En Puerto Rico En comparación Con otros países De del mundo Salud pública Dice que Culebra Se mantiene Como el único Municipio Que no ha reportado Ni un solo Caso de COVID Diecinueve Entre tanto El municipio De San Juan Tiene la mayor Cantidad de casos Reportados Con cuatrocientos Veintiún casos Bayamón Tiene hasta el presente Ciento setenta y siete Y el municipio De Guaynabo Tienen en total Ciento Cincuenta y siete Casos Hoy la gobernadora Dijo que todavía Sigue evaluando Cuáles son las actividades Sociales Las actividades Económicas Religiosas Que se van a poder Comenzar a realizar A poco más de dos meses De el inicio De la cuarentena Por el COVID Diecinueve En Puerto Rico Hoy el Departamento De Salud Habló sobre el debate Que existe en el país Sobre si se deben Abrir o no Las playas En Puerto Rico Como ustedes saben Durante esta semana La gobernadora Dijo que Que no evalúa Eso lo dijo el lunes Hoy es miércoles Que no evalúa El abrir las playas En Puerto Rico Todavía Dijo que Puerto Rico No No debe de De vivir Lo que Ha estado pasando En la Florida Y en California Que se abrieron Las playas Y el contagio El aumento Ha sido Violento Y uno exponencial Eso como respuesta A un grupo De De bañistas De especialistas De la conducta humana Que han abogado Por una apertura Gradual Donde se apliquen Las medidas Necesarias En términos Preventivos Para evitar El contagio Ellos han propuesto Por ejemplo Que es necesaria La apertura De las playas Por ejemplo Para Practicar El deporte Acuático La navegación La pesca Recreativa La pesca Que es Terapéutica Han señalado Que esto Plantea Un discrimen En contra De los que Practican El deporte Acuático Han dicho Que la playa Es beneficiosa Para la salud Sobre todo Para La salud Mental De cada uno De De los ciudadanos Puerto riqueños Han sostenido Los bañistas Y los especialistas En el deporte Acuático Que las personas Deben ir a las playas Para Tener la oportunidad De hacer ejercicios De caminar De nadar De surfear Y practicar Deportes acuáticos Así es que Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa Sobre este particular Si la apertura De las playas Está en consideración De las autoridades Tanto Sanitarias Salubristas Como De la gobernadora Sin embargo Esto Lo veo Difícil Si fuéramos A Hablar Sobre la postura Que tiene El departamento De salud Que es la que rige Esta pandemia En términos De la De la Prevención Para evitar El contagio Y la propagación Hoy el departamento De salud Advirtió Sobre los riesgos De contagio Que existen En las playas Puerto riqueñas En medio De La decisión Por parte De las autoridades De abrir Las playas El departamento De salud Dijo hoy Que le preocupa Sobremanera El contagio De persona A persona Si no se logran Establecer Los controles Adecuados De prevención Mientras tanto Salud Espera Por el resultado De un estudio Sobre la posibilidad De infección En aguas Del océano Así Le preocupa El contagio En las áreas De piscina Públicas Por factores Que no tienen Que ver Con el agua Hoy salud Dijo que le preocupa El contagio En el área De piscinas Públicas Por factores Que nada Tienen que ver Con el agua Según el CDC De Atlanta Y la Organización Mundial De la salud Lo único Que ha demostrado Ser efectivo Para evitar El contagio Al COVID-19 Es el distanciamiento Social Que se siguen Practicando Medidas De prevención De salud De higiene El uso De la mascarilla El lavado De agua De las manos Con agua Y jabón El uso Del hand sanitizer Del alcohol Como medidas Preventivas Salud Ha dicho Que es Realmente Es difícil La apertura A la playa Por lo que Representa En términos De Conglomeración De grupos Y personas Se puede dar El uso La falta Del uso De la mascarilla De la mascarilla Y De que no Existen lavados Frecuentes De manos En las playas Hoy la directora De la división De salud Ambiental Del departamento De salud Mayra Toro Dijo hoy Y la voy Y la voy a citar Si vamos A la playa Como acostumbramos A hacer un domingo Familiar Con la orilla Llena de bañistas Y los espacios Limitados Donde Donde No es factible El uso De una mascarilla Dentro del agua Eso podría Dar El espacio Para que estemos En un riesgo De exposición De podernos Contagiar Dijo hoy La directora De la división De salud Ambiental Del departamento De salud Mayra Toro Sigo citándola Lo que nos preocupa No son los que Están enfermos Con síntomas Sino Los que son Asintomático Que tienen la capacidad Para transmitir El virus Con mucho Con mucho público En las playas Sigue diciendo Es más difícil Controlar El distanciamiento Social Una persona Estornuda Al lado suyo Sin mascarilla Estos son los riesgos Que tenemos Que pensar De la situación Relacionada Al abrir Las playas Para Los bañistas Puerto riqueños Entretanto La infectóloga Del estado Ángeles Rodríguez Dijo esta tarde Que el viento En las playas Plantea retos Adicionales A la preocupación Del distanciamiento Social De al menos 6 pies En caso De reabrir Las playas Es imperativo Que haya algún Control De la cantidad De personas Que entre Aunque esto Es sumamente Difícil El poderlo Controlar Ahora Hay sitios Que han reabierto Fuera De la isla Entiéndase El estado De la florida California Y Están dispuestos Según ella A vivir Con las muertes Estoy citando Otro factor Es que muchos Balnearios O playas Según la epidemióloga Y la infectóloga Del estado Ángeles Rodríguez Es que no hay Acceso Adecuado Al servicio De agua potable Para el lavado De manos Y tampoco Hay baño Suficiente Lo que es Otro factor De riesgo De exposición Al contagio Tienes razón No obstante El departamento De salud Aún no ha hecho Una recomendación Formal A la gobernadora Wanda Vázquez Garcet Sobre la apertura O no De las playas Solo Ha dicho Que debe ser En cumplimiento De las guías Establecidas Por el CDC De Atlanta Y por la Organización Mundial De la salud Vamos a ver Qué ocurre Con respecto A esto De la apertura O no De las playas En Puerto Rico Hoy también El colegio De especialistas En belleza En todo Puerto Rico Envió una carta A la gobernadora Wanda Vázquez Donde Le solicita La reapertura De los salones De belleza Y las barberías Con el debido Protocolo Para poder Atender Al público Además de eso Hoy Acá en el sur Del país Plaza del Caribe Anunció Que avanzan Los preparativos Para la reapertura Gradual Del principal Centro comercial En el sur Oeste Del país Con los debidos Protocolos De seguridad Eso lo dijo Edwin Tavares El amigo Edwin Tavares Que es el Principal ejecutivo De Plaza del Caribe Aquí en Ponce Hoy también El gobierno Reveló El plan Para que Los servicios Religiosos Se puedan Reabrir En todo Puerto Rico De una manera Escalonada Y esto ya Comenzó A discutirse Con Religiosos En Puerto Rico Vamos a ver Que Que ocurre Sobre ese Sobre ese Particular En términos De si es conveniente O no La apertura De los servicios Religiosos En Puerto Rico Por ejemplo El plan Establece Que no se Llegaría Hasta que no Existe una vacuna Para el COVID-19 A un 100% De la operación De un Templo Y va a requerir El plan Estrictas medidas De protocolo En términos De la Salubridad La fase 1 Comenzará A operar Una Un templo Católico O un servicio Religioso Con apenas El 25% De su capacidad Contados 21 días De no haber Contagios En esa En esa Facilidad En esa iglesia O lugar De adoración Desde el inicio De la fase 1 Entonces Podría aumentar A un 50% Y así Sucesivamente Vamos a ver Que ocurre Tanto Los dealers De autos Como las Berberías Los salones De belleza Los restaurantes Las playas Los centros Comerciales Las iglesias Todos están En espera De que Puedan Ser parte De la fase De apertura De liberalización De flexibilización Del comercio Para ir Inyectando más A la economía Del país Que podría estar Anunciando la gobernadora Ya sea Este próximo jueves O este próximo viernes Porque la La fase Actual De la cuarentena Finaliza este próximo lunes Día 25 De mayo Ustedes saben que comenzó El día 4 De mayo Así que vamos a ver Que ocurre Del martes En adelante En términos De las estadísticas De salud Más recientes De casos Reportados En Puerto Rico Y en el sur Del país Por ejemplo En Puerto Rico Por región La región La región De Mayagüez Está reportando 312 casos De COVID-19 La de Arecibo Está reportando 223 casos En la actualidad La región De Bayamón 547 casos La de San Juan Es la región Donde más casos Han reportado Hay siete regiones De Salón Puerto Rico La de la región De San Juan Es la que más casos Reportados tiene Tiene 817 casos La región De Fajardo Tiene 85 casos La región De Caguas Tiene 388 casos Hasta ahora Y la región De Ponce Tiene 355 355 casos Reportados Reportados Positivos Nuevos casos De COVID-19 Entiéndase Que la región De San Juan La de Bayamón La región De Ponce Caguas Mayagüez Son las cinco regiones Donde más casos Han reportado Entonces le sigue La región De Arecibo Y la región De Fajardo En términos De la incidencia En Ponce El región Según las estadísticas Del dashboard Del Departamento De Salud Pública Ya suman A 17 Las muertes Por COVID-19 Y se han reportado 11 casos Positivos Nuevos De ayer Para hoy De martes A miércoles Lo que representa Un aumento A 355 casos En el sur Del país Hay varios municipios Que forman parte De la región De salud De Ponce Donde han reportado Una alzada De casos Por ejemplo El municipio De Yauco Tenía 31 casos En el día de ayer Aumentó a 38 casos Ese es el municipio De Yauco Guánica Tenía 17 casos Ahora tiene 18 casos Guayanilla Se ha quedado Con 15 casos Positivos De COVID-19 El municipio De Peñuela Se ha quedado Desde hace mucho tiempo Con esa cantidad De 6 casos Que bien En el caso Del municipio De Peñuela Adjuntas También Hace bastante tiempo Ha reportado 6 casos Y esa cifra Todavía se mantiene En términos De la incidencia De casos De COVID-19 En el municipio De Adjunta Hayuya También Otro municipio Que se ha quedado Con apenas Dos casos O sea que prácticamente En el caso De Hayuya La ciudad alta Prácticamente No hay casos De COVID-19 Ya Pasado 67 días Del COVID-19 Estamos en este episodio Número 33 De este programa especial Del COVID-19 Virus letal Que tanto daño Ha causado A nivel mundial Y también En Puerto Rico En el caso De Juana Díaz Es uno de los municipios En el sur del país Que más casos Han reportado Con 35 casos En el caso De Villalba Villalba Tiene reportados 18 casos Y Villalba El alcalde Luis Javier Hernández Ayer Celebraba El hecho De que El programa Modelo Que estableció El municipio Del Gandul De Villalba Para el rastreo De contacto Que es una fase De suma importancia En la lucha Para combatir El COVID-19 Ese modelo Que estableció El municipio De Villalba Lo adoptó Ahora El departamento De salud pública Aunque hay varios municipios Por ejemplo Que ya han establecido Su propio Modelo De rastreo Como es el caso De Ponce En el caso De salud pública Van a Seguir El modelo Que estableció El municipio De Villalba Que interesante Está eso Santa Isabel Tiene 13 casos Reportados Al presente Y Coamo Tiene 11 casos Coamo Más o menos Se ha mantenido Igual En términos De la incidencia De ayer para acá Aumentó un caso Habían 10 casos Reportados Pues ahora Coamo Tiene 11 casos En total De COVID-19 En el caso De Ponce Que es ciudad Cabecera Del distrito De salud Ponce Tiene 79 casos Reportados En la actualidad 79 casos De De COVID-19 Ese es el panorama Que Que podemos presentarles En este resumen Sobre la incidencia Del COVID-19 Aquí en Puerto Rico Y en la parte final De este programa Hoy el gobierno Anunció El inicio De la segunda fase Del desembolso Del estímulo económico De 1200 dólares Que va a impactar A 33.183 ciudadanos Esto es para los que Erradicaron la planilla De contribución Sobre ingresos Del año 2018 Y aún no han Erradicado la planilla De contribución Sobre ingresos Del pasado año Al año 2019 O sea que se van a dejar Llevar El departamento De De Hacienda Y su secretario Fernando Paré Por la planilla Del año 2018 Y ya El gobierno Anunció Que a partir de hoy Comienza el desembolso De esos 1200 dólares Estamos hablando De 47 47.789 Con 8 centavos 47 millones de dólares En esta En esta entrega De 1200 dólares Que va a impactar Al puertorriqueño Que tenga seguro social Y que sea un ciudadano Americano Que haya erradicado Su planilla En el año 2018 Que no haya erradicado La planilla En el año 2019 Esa es una de las noticias Que anunció el gobierno Como parte De De la ayuda económica Que le está brindando A los A los parroquianos Boricua Hoy también La gobernadora Wanda Vásquez Pidió hoy Que recaiga Todo el peso De la ley Tras el nuevo Chac Y los que intentaron Beneficiarse De la emergencia Del COVID-19 Con la fallida Compra De pruebas rápidas A precio Muy alto A sobreprecio La gobernadora Dijo estar indignada Y repudió Lo que se ha revelado Ella se refiere A esta conversación Que se dio a conocer Entre el abogado Juan Maldonado Y el dueño De la firma IPEX Robert Rodríguez Con frases Que Que es vergonzoso Como el virus Ha sido productivo Vamos a ver Que pasa con este Particular Ya hoy También Precisamente El presidente De la comisión De salud De la cámara Juan Oscar Morales Que ustedes saben Que está Llevando a cabo La pesquisa Relacionado A esta compra fallida De pruebas rápidas Para el COVID-19 Anunció Que no va a celebrar Más vistas públicas Sobre este particular Sobre esta Compra fallida De pruebas Del COVID-19 Van ahora A presentar Un informe final Sobre este Particular Así es que eso es Lo que tenemos Para informarles A nuestros Cibernautas Que nos siguen Cada noche En este podcast COVID-19 Un virus letal A través de nuestra página De Facebook Live El podcast Ricardo Ramírez Y también por nuestro canal De YouTube Ricardo Ramírez Lo importante Es ver lo que va a anunciar La gobernadora Wanda Vázquez En términos de Continuar El toque de queda Que ya Pues ustedes saben Ha estado Desde el domingo 15 de marzo Establecido En una ocasión Se aumentó A las 9 de la noche Regresó a las 7 Y en la actualidad Pues funciona De 7 De la noche A 5 de la madrugada Si se queda O se va El toque de queda Que Comercios Que servicios Se van a añadir Al listado De De flexibilizaciones Que ha hecho el gobierno A esa orden ejecutiva Para seguir reabriendo La apertura Vamos a ver Que pasa En fila Están los restaurantes Las barberías Los salones De belleza Las oficinas De bienes raíces También Es hablado De las playas De las iglesias Los centros comerciales Los dealers de autos ¿Cuál es de eso? Me imagino Que la gobernadora Ya en los próximos días En las próximas horas Va a hacer El anuncio público Al país Sobre lo que deben De esperar Los puertorriqueños A partir del próximo martes Día 26 De mayo Entre tanto Hay que continuar Utilizando Y no bajando La guardia Hay que continuar Con las estrictas medidas De seguridad De protección El uso del alcohol Del hand sanitizer Prioritariamente El lavado De manos Con agua Y jabón El uso De la mascarilla Eso es obligatorio Y si usted Sale a la calle Evite estar Tan pegado De las personas En la fila Hay que Mantener un distanciamiento Físico De por lo menos Seis pies En esa fila De las grandes cadenas De Multinacionales De grandes comercios Y Los supermercados Es que está Es que está El foco del contagio Yo sé que es difícil Porque son Demasiados días Ya En el encierro En este distanciamiento Social Pero En la calle Uno sale A Hacer Realmente Atender Asuntos Que sean de suma importancia Así es que Lo importante Es quedarse En su casa Mantener El distanciamiento Social Continuar Con las medidas De salud Y protección Y quedarse En la casa Quédese en su casa Proteja la salud De sus seres queridos La suya A todos Muy buenas noches COVID-19 Un virus letal Fue una presentación De El doctor Luis Yrizarri Pavón Especialista En medicina interna Ubicado en la Torre Médica San Cristóbal Suite 209 J. Lorela En Ponce Teléfono 787 259 0988 Si tienes síntomas Del COVID-19 Llama a tu médico Primario Antes de visitar Una sala de emergencias Alguna vez pensaste Tener la vida De tanta gente En tus manos No te ríes No pongas en peligro Tu vida Ni la de los tuyos Ayúdame A cuidar De tu familia Y de ti Quédate en casa El doctor Daniel Ortiz Vargas Especialista En medicina De familia Ubicado en la Calle Valdorioti Número 13C En Yauco Puerto Rico Teléfono 787 992 7253 Y el 787 397 1562 El doctor Ramón Rodríguez Ramos Especialista En medicina De familia Ubicado En la avenida Central Número 111 En la carretera 14 Cotolorel En 11 Teléfono 787 848 4000 Si deseas Las mejores Longanizas Las puedes Conseguir En embutidos El Compay De Eligio Martínez Desde Cuamo Puerto Rico Con su teléfono 787 825 3789 La Anitax Del contable José Río Rarrenta Con su nueva Facilidad De la urbanización San Antonio En la antigua Carretera Hacia Guayanilla A pasos De la escuela Superior Doctor Pila Con sus teléfonos 787 259 4334 O el 787 842 4887 Fusión Cuisine Bar & Restaurant Ofrece Servicio De delivery Y carry out Todos los días De 11 De la mañana A 5 Y 30 De la tarde Además Puede utilizar La aplicación Lonchera Especiales Diarios Son publicados En nuestra página De Facebook E Instagram Fusión En Avenida Santiago De los Caballeros Final Antes de doblar A la guancha Ordene llamando Al 787 428 22 28 Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina